Muy buenas a todos nuestros amigos de Radio Sol, en este momento nos encontramos en el Muro Matriz y exactamente de la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, donde ya en exteriores se encuentran los comerciantes de la Feria Carrillo, han tenido una sesión de consejo donde, extraordinario, han tenido una sesión extraordinaria, pero no les han dado aún la fecha de apertura en este momento, de ingreso hacia esta feria. Vamos a ingresar hacia el interior, a ver si es que la población nos brinda un permiso, a ver, vamos a ver qué es lo que están diciendo las autoridades, vamos a ver qué cosas están diciendo, por qué no les permiten el ingreso a los comerciantes. Hay dos cosas que observaban los regidores de la Feria Carrillo, de que ustedes, como dos funcionarios, no han terminado la información completa, y por eso ellos dicen la cuestión previa de suspender a una nueva fecha. Dos, señor Cuello, eso yo te lo digo directamente con conocimiento también del derecho. Este tema que ustedes han planteado, lo han traído al Consejo de Regidores, nunca debió de llegar al Consejo de Regidores, porque nosotros no somos nuevos, nosotros somos antiguos que nos brindan. Nosotros solamente hemos salido con la finalidad de que en ese lugar que se haga la mejora, por qué no nos brindan. Con esa finalidad hemos brindido. Entonces, yo creo y considero, señor Cuello, que simplemente este tema es el ejecutivo, en este caso el señor alcalde y con su señor, siempre tomen la decisión, simplemente otorguen el retorno correspondiente, no el Consejo de Regidores. Cuando se haga, en el Consejo de Regidores lo único que tenía que haberse tratado es simplemente el valor del patrimonio. O sea, si es una donación, tiene que pasar esa construcción como patrimonio a la municipalidad, pero más no los otros temas de ocupación, no los otros temas de ocupación. Ese tema no debió atocarse acá, señor Cuello. No hay tradición en ese previo, porque yo les he dicho, todas las veces que nos hemos reunido, el previo es de la municipalidad. Ya, ahora, si usted me diga, yo siempre voy a ocupar que me corresponde, no, señor, usted me va a ir preso. No, no, nosotros, cuando le damos un documento donde dice salido con la mejora. Señor, ese documento no tiene validez, no le digo, se lo he dicho. Es acta, ¿no? Sí tiene validez, doctor. Sí tiene validez, doctor. ¿Cómo no va a tener validez? Tiene seis, un firma. Tiene un contrato, un contrato donde usted diga, sí, yo tenía un año y me ha sacado los cinco meses, le dieron seis meses, yo tenía un contrato de ley. Ahora, ¿por qué pasa el proceso? Porque el concepto es con ser un previo de un libro privado, es autorizar, sí, es un previo de un libro privado. Es un único que autorizar que ese previo sea utilizado para el ministerio judicial. Eso no se ha planteado. No se ha planteado que el previo va a adoptarse en esa empresa, que se autorice la subredencia de abastecimiento, para que el previo sea utilizado con fines comerciales. Y ahí ya se les va a ustedes con más de la arte para los otros. Pero ya ustedes han visto la relación del concepto. Ahora, nosotros no tenemos ninguna mala voluntad. Simplemente, yo le digo, usted dice, ¿Cuánto tiempo está el dictamen en la sala de regidores? O lo hemos presentado recién, señora Nora. Este dictamen está más de milterías. Ahí. Y es justo que en la sesión, cuando han podido llamarnos de las orejas a los regidores, y nosotros íbamos insensurados. No era correcto decirlo. O sea, usted responsabiliza al... Yo no responsabilizo a nadie. Yo no tengo que responsabilizar. No, no, es que si tú me dices que está a 20 días... Es que, mire, en la sesión, mire lo que ha pasado. Mire lo que ha pasado. Han sacado creaciones que pueden tener asidero o no. Pero nosotros recién nos hemos entrado hoy día. ¿Por qué no nos han dicho ayer, ayer, ayer? Pero, doctor Freddy, yo le voy a decir... Ahora, yo los veo a ustedes acá todos los días. Yo le voy a decir lo siguiente. Todo está ok. Doctor, yo le voy a decir lo siguiente. Y escuchen, compañeros. Doctorcito Freddy, nosotros hemos presentado un documento haciéndonos conocer como la comisión, puesto que nuestros compañeros son los dirigentes. En vista de una flaca información a la asociación del tema que nos concierne a nosotros, tenemos que retornar a la feria. No tenemos mayor alcance. Los socios no saben. Lo que usted está diciendo, que ha hablado conmigo, todo este tema de estos 15, últimos 20 días, no tenemos ni un encuentro con usted. Tan solamente esta mañana, apóyennos, por favor, doctor. Los estamos apoyando. Es su palabra, ¿no es cierto? Pero, doctor, ¿qué le ha preguntado? No, es que se refieren, seguro, a la junta directiva, pero nosotros... Se refieren a que... Ya, ya, ya. Ustedes saben a qué se refieren. Ya, ya, sí, sí. Yo lo voy a querellar. Ya, doctorcito, ya. Ese es otro tema. El tema es de que nosotros queremos que nosotros, los directivos y la comisión, dialoguemos, informemos a los asociados a ciencia cierta lo que está pasando. Hoy día, por ejemplo, gracias a Dios, la gente se contiene. Doctor, viene la Navidad. Toda nuestra cobertura, doctor, es inflamable. ¿Qué vamos a hacer? Señora Nora. La floresta está en contra de nosotros. No, yo conozco su realidad, conozco su realidad. Pero entonces, ¿qué más podemos hacer? Déjenme usted un ratito. Entonces, ¿por qué no han alcanzado los documentos que viven a los regiones? Para que ellos ahora no digan que hacemos una nueva sesión. Cuando pasa para el cambio, se entiende que se evalúa el expediente y se da una conformidad. Es que en vista de que no están conformes los documentos, ahora voy a ser tratados en algo fallado. Pero, en este caso, ¿qué va a pasar? Por eso le decía que yo no puedo pasar con una masa tan grande de gente que no vamos a entender. Sí nos vamos a entender en este caso. ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué va a pasar? Va a pasar que la sesión tiene que concluir. No podemos entrar ahí. No pueden ustedes entrar así. No, no, no. Y yo les sugiero que formen una comisión de urgencia y mañana deben de ir a la comisión. De nuevo ya la comisión. Y la señora no lo está representando como comisión. Y se convocó una sesión extraordinaria de urgencia y con dispensa de convocatoria para que se lleve su asunto de una vez en esta semana que viene. No les puedo suscribir más. Pero eso ya tienen que trabajar a nivel de regidora. Porque ya nosotros no podemos. El consejo tiene maestad. Es autónomo. Yo, por muy asesorado que fuera, no puedo ir a obligar a los vecinos. Ellos tienen maestad. Entonces, hay que entenderlo. Yo no responsabilizo. Yo no responsabilizo. Ustedes han visto cómo ha sido la sesión. Pero ahorita solamente yo le digo no de que nuestro alcalde no tiene palabras. No. Porque ha dicho bien claro. He escuchado a un regidor. Ha dicho, decide de una vez, señor alcalde. No esperes que tu asesor... Pero la cuestión previa ya se planteó. Es una etapa que ya se votó. Ya no puede retroceder. Por eso le digo. O sea, conversar con tanta gente no nos vamos a entender. Yo debería que agarramos. Policio de acuerdo con el alcalde. Yo la verdad, mire, señor alcalde, señor alcalde. Pero no podemos decir que el alcalde no ha tenido la voluntad. Bueno, hasta el último ha estado luchando. Hasta el último ha estado luchando. Hasta el último ha estado luchando. Sí, sí, sí. Las semillas se las han visto. No tengo más que decir. Ya. Y nosotros simplemente trabajamos para la población. O yo tengo alguna de venta con usted. O yo tengo una de venta con usted. O yo tengo una de venta con usted. Nada. Ahí han dejado entrever. ¿Cuál es el compromiso que tienen? Y dicen, no, yo, ¿qué? ¿Es compromiso de qué? Simplemente es para que esa gente de la floresta, esos vecinos de la floresta de Santa Catalina ya no tengan más molestias y ustedes retornen a un local que reúna con ellos. Eso es todo lo que usted pretende hacer. Claro, es lo más alomónico, doctor. La verdad. Si han habido esas falencias, a mí sí lo único que me ha sorprendido es que hoy día las he dicho cuando había un dictamen ya de tiempo presentado. El día no hubiera solicitado antes que faltaba. Y las sesiones se ratificó el miércoles anterior. No se ratificó ayer, ayer, ni el viernes. El miércoles anterior. Entonces había jueves, había viernes, había lunes. Ahí se subsanó. Pero, doctor Freddy, los requirones han dicho el día en la mañana. ¿De qué han pedido? Han pedido la importación correspondiente. ¿A quién le han pedido? Al doctor Boris, al ingeniero Edwin, que son los del área correspondientes. El plano han pedido. Señora Nora, es un tema que en la interna se va a conversar. Ni en la documentación. Porque tampoco es que yo estoy diciendo acá que el Ejecutivo no tiene nada de la culpa. No, algunas copas se creen. Pero todavía no puedo decir qué, porque yo recién hoy día me he enterado que están pidiendo planes, que están pidiendo tasación, que están pidiendo esfuerzo, que están pidiendo contratos. Pero, doctor Freddy, ¿por qué no tomamos ustedes como Ejecutivo una decisión política el señor alcalde? Igual, así como nos han aprobado el proyecto, ¿por qué no lo hacen con ese espíritu solidario por la gente? Claro, doctor, por favor. Estamos a una fecha que queremos pasar una Navidad con otras familias sin problemas. Doctor, espérenme usted, déjenme usted decirle. Escuchen, pues, compañeros. Doctor, por favor, apoye. Doctor Fredicito, usted nos ha dicho ese tema era una malversación XXX. Ya está acá, ya no tenemos más que ir para atrás, avancemos para adelante. ¿Hasta qué hemos conversado? Eso nos ha dicho usted. Hemos rescatado, hemos informado a la gente nosotros, hasta lo que hemos hablado con usted. Ahora, yo le digo, todo el diálogo ya le hemos hecho saber. Somos una comisión, es la directiva. Doctor, ¿por qué no nos convocan a los dos? Estamos mendigando por allá, por acá, la información en una oficina, otra oficina. Porque nosotros... ¿Por qué no ustedes no se juntan y vienen acá a los dos? Claro, sería bueno. Sí. Ese es simplemente el término. Yo les he sugerido eso. Yo les he sugerido eso. Porque ninguno, ni el grupo de la comisión, ni el grupo del otro señor, dicha gente de la comisión. Él no es el de la comisión. Pero tiene un grupo que camina. No es nada, él no es nada. Acá está Radio Sol, Radio Sol. No, no se junta. Juntas siempre siguen un solo objetivo. Mira, yo tengo que regresar. Pero ya les he dicho, la comisión, y nosotros, con el fin de que ya de una vez todos los dos se acomodan, estamos trabajando. para poder ver y de repente los mejores regiones quieren a bien ahí ya programar ellos mismos, como han dicho, la comisión lo va a hacer. Ya, pues de repente la comisión viene aquí el lunes, ¿no? Ya, doctor. De esta manera vamos a... Ya han hablado también, y la población en este momento, los comerciantes de la Feria Carrillo, están pidiendo el ingreso hacia el interior de esta feria, que ya lleva un año y medio ya prácticamente. Están exigiendo ya de una vez el ingreso hacia el interior de la feria. Bien, de esta manera entonces seguimos. Nosotros vamos a hablar un poco más con los comerciantes. A ver, con uno de los comerciantes. A ver si es que... Es uno de los dirigentes. Vamos a hablar qué ha pasado para que nos informen la sesión. Los dirigentes solamente son comité. Comité. Organización. Ah, vamos a... Después le podemos... Listo, entonces. En este momento se van a reunir, ¿no? Ya, en este momento se van a reunir. Nos están pidiendo... Sí, ya nos vamos a retirar nosotros en este momento. Salimos al exterior. Ellos siguen, están en... Ya, entonces, de esta manera ya los comerciantes se encuentran en el exterior del muro matriz pidiendo a todos los... Vamos a tratar nosotros de ingresar hacia el interior de la sesión de consejo donde se está desarrollando. Vamos a ingresar hacia el interior. Somos Radio Sol. En este momento vamos a ver si es que nos podemos ubicar e ingresar hacia la sesión de consejo. Volvemos con más información. Somos Radio Sol 94.5. Esto es lo que está ocurriendo en el frontis del muro matriz de la municipalidad provincial. Gracias.